Por al menos 20 años se mantuvo una disputa por formar parte de la cooperativa La Hacienda La Carrera en este punto del departamento de Usulután. Pero este 10 de junio miembros activos y expulsados se reunieron para unirse por el bien de estas tierras. Bueno, la problemática a principio fue bastante dura porque realmente no había una coordinación realmente dentro de la cooperativa. Pero gracias a Dios, con el nuevo consejo que ha ingresado en la cooperativa, hemos logrado una coordinación bien excelente donde hemos logrado el objetivo de coordinar con ellos para lograr que el ministerio actualizara una asamblea donde tiene el ministerio ya un listado del grupo de nosotros, que son los que van a ser ingresados ahora, o sea, confirmados para que ingresen a la cooperativa. De esta disputa por las tierras incluso hubo fallecidos durante este tiempo, ya que las directivas anteriores se aferraron a no permitir el ingreso de quienes habían sido expulsados. O sea, que a nosotros nos ha pasado, como dice la Biblia, que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, pues a la tierra prometida, pues unos llegaron, otros no llegaron, casi nos ha pasado a nosotros. De algunos no van a ver eso, pero sí los familiares, sí, porque lo que nosotros hemos hecho es los familiares de ellos incorporarlos para que ellos reciban su derecho. Los actuales directivos de la cooperativa y miembros de la misma detallaron que ha sido largo el proceso para llegar a este día, pero que están de acuerdo con la incorporación de estas personas. Este acuerdo se puede decir que ya está. Yo estoy de acuerdo que la gente ingrese porque tienen un gran derecho. A quien que no conoce los derechos humanos como que no conoce nada, como que no conoce para leer. Sí, estamos de acuerdo. En que si un poquito, un granito de cada uno, tenemos que lograrlo. Sí, es un acuerdo que se va a cumplir hoy, primeramente Dios, con la ayuda de ustedes, que los van a echar la manito y vamos a estar aquí al pie de adelante. Esta unificación es ejecutada con el objetivo de que la producción de las más 100.000 manzanas de tierra pueda recuperarse y así generar mayor estabilidad económica para sus miembros. Informó para Noticiero Sucesos, Melisa Ramírez. ¡Gracias!